a las buenas gente ya estamos en el último desafío antes de llegar a la liga pokémon la calle victoria obviamente ya sabéis que como manda la tradición es lo último que tienes que afrontar antes de la liga pokémon así que ya sabéis lo que os espera entrenadores y muchos pokémon en una cueva así que venga como eso es básicamente todo lo que tienes que aprender voy a dejar que veáis como me voy abriendo paso por la calle victoria y cuando llegue la hora del final retomaremos la charla porque a fin y a cabo aquí no es que haya mucho que explicar así que venga disfrutar de la visita y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!